La cizalla DALE 569 es una máquina A2 profesional con una longitud de corte de 700 milímetros. Corta los más diversos materiales, como papel, cartón, cartulinas, películas o láminas hasta un grosor de corte de 3,5 milímetros, lo que equivale a un volumen de papel de 30 a 35 hojas. La robusta mesa metálica con patas de goma antideslizantes garantiza una posición fija. La cuchilla inferior y superior afilada y de alta calidad de acero de Söllingen garantiza cortes precisos y una calidad de corte duradera. El sólido contrafilo de acero macizo garantiza un guiado óptimo de la cuchilla superior atornillada, trabajando así con gran precisión y que, de considerarse necesario, puede ser sustituida y afilada posteriormente. Las diversas líneas para los distintos formatos facilitan un posicionamiento rápido y exacto del material a cortar. Dos topes angulares con escala milimétrica le permiten realizar un corte rectangular exacto de 90 grados. El tope posterior de metal facilita la alineación del material y puede acoplarse a los dos topes angulares. Gracias al prensado mediante una plancha con posibilidad de bloqueo, el material a cortar queda fijado de forma óptima. Un asidero robusto con resorte de protección garantiza un trabajo seguro. El acreditado sistema automático de seguridad ofrece una perfecta protección. El tope delantero permite el corte de tiras de igual ancho de corte y puede extraerse hasta 210 milímetros. Para este modelo también está disponible el práctico bastidor inferior 619 para una altura de trabajo óptima. Para esta cizalla ofrecemos una garantía de 5 años. ¡Gracias!